¿Cómo estás? ¿Habéis tenido mucha suerte? Vais a venir en Halloween a Barcelona y os vais a llevar una pila de chucherías, una pila de dulces para Madrid una pila de chucherías en forma de goles ¿Habéis visto a este Barça? ¿Habéis visto a Artur cómo mueve el balón? Y es que vosotros, el Madrid de Lopetegui, tiene menos futuro que Cristiano Ronaldo en conducción de balón desde medio campo y estamos encantados de que vengáis, eso sí, vais a llevar una buena, una buena merengue y sobre todo, para vosotros, os digo una cosa para los que me criticáis, no os digo nada, simplemente, este es esto ¡Bravo! 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 ¡Bravo!